Con la finalidad de evitar incendios en el Parque Nacional Tunari, la Gobernación y otras instituciones determinaron impulsar actividades de limpieza en dos áreas piloto de esta reserva forestal, iniciando con las comunidades de Andrade y Pirani. Planificar, organizar, coordinar lo que va a ser la limpieza del Parque Tunari con el objeto de disminuir la cantidad de incendios, vale decir, esta limpieza debería permitir retirar material inflamable, quiere decir que todo lo que está propenso a quemarse, para lo cual nos hemos planteado el reto de hacerlo en un área piloto, es decir, en la comunidad de Andrade, posteriormente en la comunidad de Tirani. Detalló que esta campaña se iniciará a fines de este mes, inicialmente en Andrade, donde se pretende extender el trabajo en más de siete hectáreas del reservorio boscoso. Entonces, se está planteando la limpieza de siete hectáreas y media. Esta experiencia nos ha de permitir establecer el requerimiento que se necesita para un emprendimiento mayor, vale decir, 100, 200 hectáreas. Entonces, esto también esperamos que sea movilizatorio para que pueda involucrar a voluntarios. Entonces, estamos en esa tarea. Muñoz destacó que para efectivizar estas tareas preventivas en el Tunari, se coordina con los comunarios de las dos poblaciones respecto a la logística, transporte y actividades. En el informe, Marcela Riñez y Alfredo Calderón para Lado Verde.